El barrio Nelson Mandela en Cartagena pasará de tener 15% de cobertura en alcantarillado a un 100%. Las obras ya se iniciaron y con ellas la insalubridad y la generación de enfermedades infecciosas, especialmente en la población infantil, serán reducidas. El arranque de una obra histórica, como ha señalado el señor alcalde, cambiará la historia y cambiará las caras y cambiará la salud de 40.000 personas que necesitan esta intervención y que afortunadamente ha llegado gracias al trabajo unido de varias de las personas que nos acompañan hoy. Estas obras permitirán brindar nuevas oportunidades de empleo a las familias, pues hasta el momento 75 trabajadores del proyecto hacen parte del barrio. En dos años se espera tener ya terminado el alcantarillado de esta sección de La Heroica. Allí se instalarán más de 53.000 metros de tubería para el alcantarillado faltante, se instalarán colectores, 433 cámaras de alcantarillado y más de 6.000 registros domiciliarios para la evaluación en cada una de las viviendas. Con un alcantarillado sanitario, que no solamente va a servir como para llevarle medicina preventiva a esa gente, para que se enferme menos el pueblo, ya no pueden correr lo que corría por las calles, porque además de su alcantarillado, eso nos va a permitir solucionar el problema de la pía. Ya podremos arreglar las calles, pavimentar las calles Nelson Mandela, hacer programas de andenes y bordillos. Es decir, se va a cambiar la calidad de vida. Aquí el gobierno nacional y especialmente la alcaldía estamos cumpliendo las promesas. La inversión para el alcantarillado del barrio Nelson Mandela supera los 12.000 millones de pesos y cuenta con aportes del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El Ministerio de Vivienda viabilizó el proyecto y realiza el acompañamiento técnico para su ejecución. De igual manera, el gobierno nacional respalda las iniciativas en vivienda que desde la Alcaldía de Cartagena se lideren. El alcalde tiene ya tres proyectos identificados en suelo urbano, todos con una capacidad para 3.000 o 4.000 soluciones de vivienda en la ciudad de Cartagena y vamos a seguir adelante. Hoy se queda un equipo trabajando con el equipo del alcalde para continuar concretando esa oferta y poder darle solución a un número importante de familias avanzando hacia la meta que se ha puesto el señor alcalde de 10.000. Con estos compromisos, la ciudad amurallada se sube en firme a la locomotora de la vivienda, el agua y el saneamiento.